Sabes que te mato, tengo el efecto y te todo estás cagando Sabes que yo callo, vengo en esta mierda Y tu cara se va quedando fea Quiero que te pasen a tu voz y su salero No aportes conmigo tu alma, no aportes en el suelo Porque la verdad, aunque no te cuadres No me digas, hijo de puta, no soy hijo de tu madre Ya, el jurado se queje Voy a sacarte a la puta que no trajo este mundo Pero no lo sabe, quiere venir a matarme Y aunque con peculiaridades te venga, me va a ganar Que lo que te pase, no digo vulgaridad Tengo intelecto para poder demostrar Porque la verdad, mi hermano, camarada So que mi hermano, tené las cejas despiladas Como que se queda atrás, el pendejo No se viene el espejo Antes de venir a donde puta está pimiento Quiere matarme en mi puto, municipio, vergas Ok, eso es solo que mi no es verga Ándale un libro para que crees que es esa mierda Porque no tienes nada de mi carabuense Después voy matando mi hermano, así que no se avergüence Ya, 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 si me avergüenzo Estar delante de tu presencia, pendejo Sabes que vengo de pulmino en este momento Sabes que vengo fluyendo Como la hace el agua y el viento Sabes que te quiebro Sabes que hay una cuestión, ahorita te quiero Lo que yo te quiero en el rato es el cerebro Porque la verdad, ahorita loco, yo te pago Marineros, vende de aquí loco, no estás en el barco Ya, ya, en el barco Te voy a follar y vas a ver que te te vas a terminar gustando ya Ya, ya, madre, pero le vamos a dar bien Esa improvisación, sabe que no voy a vender Oye, la verdad a mi camarada No tira nada, por eso no me contesto nada La verdad loco que no tiene su dimensión Todas tus rimas me man, sigue a sopa La verdad loco, yo te quiero ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video